hola amigos de youtube ya estoy aquí otra vez esto es como como sigue y suma sigue y suma sigue sumando vengo a enseñaros la compra como siempre para que os voy a decir ya tonterías de que os voy a enseñar la compra y punto es boca a ver y además lo voy a enseñar como siempre esto y ya está mira este va a ser mi luz de todo el verano ya empieza el calor ya no lo aguanto la semana que viene llamaré para pedir cita a la peluquería pero no me voy a cortar este va a ser mi luz todo el verano me voy a hacer un S a tomar por saco porque yo me muero de calor me da igual este me ha cogido una barra de pan pero muy oscura a mí me gusta más clara a ver la has cogido tú porque es que no me gusta bueno he comprado también descapinado de este de aquí de hacendado no sé cómo estará para ella porque a ella le ha gustado este de de estar va pero en el mercado no la hay la semana que viene que hago la compra del mes voy a ir a la hora más entonces compraré de estar va ha comprado también unas palomitas voy a comprar helados chicos hoy he comprado helados para empezar ya a hacer un poquito como si ya viera la la el verano el verano ya llegó hoy que alegría el verano sería lo primero que habría que enseñar porque bueno 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 ahora sí no pero no se descongelen efectivamente bueno esto lo que compran lo que es de siempre y lo que le gusta lorena tampoco lo he enseñado mucho porque para qué he comprado también una bolsita de esta de de lechuga lechuga pero lavada esta no tengo que lavarla espérate tú si soy vaca que ya mira y lavada siempre la lavamos luego pero bueno pero bueno acostumbre he cogido también una de estas de bolsa de basura que siempre hay que tener bolsa de basura porque aquí comer no sé si comemos pero basura hago pero tutiplé o sea que esto compramos otra botella aceitunas porque ya sabes lo que pasa que ahora ya empieza el calorcito todo va a ser ensalada va y ensalada viene gazpacho va y gazpacho viene así va a ser todo el verano chicos o sea que voy a ser muy repetitiva bueno he comprado también los míferos que esta semana si lo voy a probar por llevo dos semanas que no he probado pero parece ser que estando usted mira el otro día una chiquita que le doy le doy muchas gracias de verdad que te lo agradezco muchísimo que la chiquita es de el de venidor vive en venidor que le dije que venido me gustaba que habíamos ido muchos años y dice que su madre tiene un vive en un tiene patio y tiene un mes pero que se acordó de nosotros y digo yo mira pues la verdad que sí cambia porque lo mismo pero la lorena bueno y a mí también me gusta no voy a engañar pero te lo agradezco muchísimo de que nos hayas invitado de verdad te lo digo muchas gracias guapa si yo tuviese terreno también que sí porque adonde había un mípero que cogía muchísimos allí hay un mípero que sí pero se cae todo en la misma pero lo que pasa es que eso lo que pasa que en sí no estaba tratado y entonces que ellas eso es el índice pero el suyo no sabe lo que hay efectivamente lo tienen sus padres en un patio pero en la calle yo no bueno una salada de cangrejo también para mí entonces no se puede uno fiar porque claro que uno que está ahí en el parque cualquier acomodado del parque de esos dos manzanitas señores y señoras voy a dejar aquí mi bolsita y esta bolsita también aquí lo dejo todo bueno vamos a ver he comprado también un costillar para hacerlo el domingo le hemos comprado ahí porque es que no tiene ni nada entonces digo mira este costillado está costando 4 11 le voy a meter porque la verdad ahora yo lo siento mucho a ver mamá que batalla tiene pero por qué le quitas el plástico sí porque me parece que tiene un plástico sí ya lo sé pero pues lo tengo que quedar ahora porque pues lo voy a congelar no si es para el domingo ah bueno es verdad claro si yo no sé no 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 hay que juegas le voy a meter y no lo voy a sacar sí es verdad es verdad si te has tomado el plástico quítaselo pero vamos no 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 te ha hecho nada el plástico es que el plástico de verdad es que el plástico de verdad es que no me ha hecho nada parecillo no te ha hecho nada el pobre plástico este mira chicas como estaría de bueno que he vuelto a repetir de verdad porque está buenísimo la verdad que es que aparte ya de que no es que sepa mucho mucho con lo coco lo que sabes esto de alrededor lo que pasa que está desponjoso que para comérsela hasta así solo la verdad que está buenísimo y dura eh por lo menos dos o tres días dura sí sí o sea que la chiquita me dijo una chica también me dijo que que lo partiera en porciones para que lo congelara que se pero si es que no hizo falta porque en dos días no lo comimos dos o tres días pero es que luego hay otros bizcochos otros bollos que al día siguiente están duros como una piedra sí pero eso no es y luego me he comprado una empanada con una vez a la semana hay que comer empanada de atún es de atún ¿no? es de atún sí es que la mía otra es que no me gusta a mí me gusta el atún también bueno vamos a seguir suma y sigue chicos que he comprado una cera huevo que ayer iba a hacer yo un revuelto de ajete y me llevé la sorpresa de que no había huevo se me quedaba uno y con uno no se puede hacer chicos bueno he comprado también mira unos pepinitos porque ya os lo he dicho que va a ser ensalada así ensalada no pues para hacer pepino tomate de ensalada no comprado ha sido de pera para el paso y tal claro si es que sabes lo que pasa no he caído en eso no sabes lo que pasa bueno no pero si no gastas todo yo lo puedo si no voy a medir a media semana y compro también uno o dos a ver que de pera también se podría utilizar para ensalada si no creo que lo utilizaría pero que si no que si falta voy a media semana una bolsa de zanahorias hay unas cuantas pero bueno mamá te juro que te he escuchado que voy a mediaset y digo para que vas a ir a mediaset me voy a apuntar al s de a jugar que luego yo no sepa que porque tu imagina de tu que yo me apuntara al precio justo se llama vale si a jugar a jugar y ella me llama a jugar bueno pero que a precio justo tu imagina tu que yo que no voy a ir pero que me apuntara y me llamaran y fuera yo tengo tan mala suerte que no van a llegar pues yo acierto bastante si aquí pero luego si estas allí lo que pasa es que los escaparates dejan mucho que desear algunos pero bueno no hay algunos que mueven mucho el único que va es el final eso el coche el diablo el que no te llevas el que no te llevas efectivamente bueno unos a timel claro el que no te llevas como uno que dice viaja a la india para que quieres ir a la india ahora hijo mío como vamos a ir a la india cuando pase un poquillo la india tiene que ser muy bonito pero la cosa esta chunga bueno llegamos llevan dos o tres que no dicen nada a lo mejor ya esta un poquito mejor ojala ojala porque la verdad que la gente pobrecillos no ojala pero todo el mundo en general porque es que vamos que vacunar a todo el mundo y asi es bueno este mes no va a ser muy precipitado de que todo el mundo pueda salir bueno di la buena nueva lo que va a pasar en España dentro de poco en España el día 1 de julio sale el carnet COVID el carnet el que que dentro de poco vamos a ir sin mascarilla para estar por la calle bueno bueno eso lo dicen yo hasta que no lo vea no lo voy a creer porque se dicen tantas cosas yo no lo sé pues dicen que en junio bueno no yo cuando lo vea lo creeré de momento no quiero nada dos peras de conferencia y luego el pasaporte COVID que dice mi madre es para Europa vale es para Europa a nosotros no lo vas a ir en Asia porque de nosotros en Estadurus ya es Asia entonces ya estaría entonces no sé para qué más vacunas porque si yo que quiero ir ahí no se me parece que hay que hacer peceo vale pero para la gente que viaja a Europa que lo sepa eso sí la gente que hay viaje a Europa que sepa que ya vacunado ya puede entrar siempre que pertenezca a un país de la Unión Europea vale sí y que nos tenga una excedencia muchísimo pero yo creo que ya para qué mamá para porque tengo que ir al servicio yo me voy a tener que volver al tabaqueo al tabaqueo no mamá tú te imaginas yo después de te sabía esta mal ya es verdad después de 7 años que yo ahora me diera otra vez a fumeteo 7 no mamá 8 8 años 8 años que dejé de fumar tú imaginas tú que ahora me diera fumeteo y yo 28 que dejé si tú la puma no por eso 28 yo no sé que me he comprado un bol de estos asiáticos que está muy bueno es que a nosotros no va por una cosa en nosotros es que los asios los asiáticos no encanta sí sí pero que te damos una cosa guapa y ya no 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 es que a mí los asiáticos me encanta a mí los asiáticos me gusta muchísimo a mí asiática no gusta sí 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 a mí Asia y los asiáticos y todo eso me encanta uuuh o más o más pero bueno Japón te gustaría a ti mamá sí me gustaría pero no voy a ir ahora a Japón pimientos de piquillo que pasa no has cogido uno que lleve aquí no sé estaba así que que dijo mi madre de un año ir a Tailandia pero dice que no lo ven porque aunque tiene que ser muy bonito el tema comidas Tailandia tiene que ser precioso de hecho yo conozco gente que ha ido a Tailandia me ha dicho que es muy bonito pero yo tema comida te digo yo que vengo enferma mira que yo no padezco del estómago o nunca he padecido del estómago que ahora voy a contar los síntomas que he tenido que yo se he tenido al final pero bueno ahora lo cuento yo nunca he padecido del estómago otra cosa es a lo mejor he podido padecer pero del estómago no y seguro que yo voy a Tailandia vengo mala porque en Tailandia la comida está muy buena dicen sí está muy buena pero tienes que saber a dónde meterte eso sí porque vienes sí porque vienes enfermo porque yo conozco gente que ha venido enferma el agua también o sea y el agua entonces es que yo hay ciertas cosas que ya no lo sé bueno yo que sé el problema es ese el estómago eh activia también mira yo voy a contar yo me puse la vacuna y el primer día pues nada como si no me hubieran puesto nada al segundo día me dolió un poquito el brazo pero bueno para mí el brazo fue hasta lo de menos porque yo creo que yo ya estoy acostumbrada de cuando me he puesto la de la gripe durante muchos años pero luego el sábado empezó con un dolor aquí de cabeza así como si me presionara muchísimo y bueno fue el sábado el domingo ya estaba mejor pero luego tenía el lunes martes miércoles y jueves con una cosa en el estómago y luego ya se me ha pasado digo eso por hablar como es bitambucazas eso por hablar pero bueno se puede aguantar bien también hay síntomas peores efectivamente yo pensaba que no pero se puede aguantar pero que lo he tenido digo ahora tengo que hacer las narices aguanté por boca chancla eso por hablar como me gusta mucho hablar pues eso es lo que tiene que sabe por ahí mira lo que he comprado oh my god he comprado he comprado picotitas bonitas mi fruta favorita vamos de todos los tiempos ya voy aprendiendo picotas son cerezas no estos son cerezas cerezas perdona ya iba ya iba ya iba de tirón ya iba de tirón son cerezas pero no porque yo lo sepa sino porque lo pone ahí efectivamente lo pone ahí si no yo vuelvo a decir picotas pero que más da si es que son igual a mí que sin rabo con rabo me da lo mismo me sabe igual efectivamente a ver que tal ¿cuándo te ha costado mamá ese poquito? pues no lo sé pues no lo ponía un pastizán seguro bueno se la gana lo voy a mirar ahí y he comprado media sandía porque es que es lo que apetece ahora rica también tenía que haber comprado hasta melón y ya tengo toda la fruta porque ahora plátano no he comprado porque se estropean ahí los tengo medio estropeados no se puede comprar también había fresas pero al final no las hemos cogido luego he comprado mira un montón de tomatitos para hacer ya gazpacho esta semana se haremos gazpacho no sé si normal o de sandía lo que quieras tú lo que es más fácil porque hay mucho sandía entonces es muy grande pues sí no quiero que se ponga mal y si luego me hace falta para hacer una ensalada ya lo compraré yo en la frutería y ya estaría y ya estaría chicos ya estaría mira he comprado para hacer mañana paella no lo voy a congelar porque voy a hacer paella mañana bueno paella o para vosotros da igual para él vamos para quien quiera para quien quiera pero que la voy a hacer yo que luego bueno paella valenciana la madrileña por merche es paella la merche punto que no le guste pues ya está que no mire como lo dicen muchas amiguitas mías de youtube ya digo amiguitas y todo mis amigas de youtube dicen que no le guste que no mire pues eso digo yo que no le guste que no mire amigas y amigos amigas y amigos lo que pasa que yo me dirijo no sé siempre tengo la costumbre de elegirme a las mujeres y de verdad que hay varios hombres no es que sean muchos pero hay varios y también maridos que las mujeres que ya la han introducido en el botelé ha habido algunas mujeres que la han metido al marido la han introducido en el botelé y ya está y ya estaría y aguanta toda familia viéndonos pues encantados pues encantados y contra más mejor pues mira y nos han enseñado el chocolate 90% leche iba a decir 900 que a ver batido de chocolate batido de chocolate de una frío 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 a mi no me gusta una a la semana no hace daño a mi no me gusta porque yo lo he batido de chocolate a mi si me gusta lo que pasa que como yo tengo bastante granitos pero bueno un poquito tampoco pasa nada he comprado también una bolsita de una bolsaza entran un montón de cebolla sí pero luego yo sé lo que pasa que cuando viene el calor yo la meto en el frigorífico donde la bandeja del ese porque si no se me estropean y si en el calor también la meten muchas veces no 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 en el calor en el invierno también la meto sí me he acostumbrado y ya está no se ponen malas porque las metes al frigorífico ah mira es ya lo que me he comprado de helado ya a ver lo que sale por ahí me he comprado este para mí porque yo que he tomado de forma yo como por los ojos estoy empezando que luego ya te voy a decir una cosa además eso es fruta escarchada o confitada me da lo mismo pero yo digo lo he visto en una tuti fruti y digo uy que bueno que buena pinta me lo voy a comprar vale pero como estoy empezando ahora a comprar helados luego ya que pasó cuando pase un poquito ya solo compraré helado y comeré ensalada helados y gafachos y contra todo pronóstico el helado que yo me he comprado no es de coco había dos de coco pero no no me ha llamado la atención ella se ha comprado de estos de dinofiola dinofiola tipo si pues de nocilla o no sé lo que es si se parece mira a los bombones estos como se llaman estos bombones los ferreros roche si mira ay es que son como bombones no son llevan son muy pequeñitos yo lo que llamas grandes para que me lo sé más pero bueno obviamente porque esto se puede descongelar es que sabes lo que pasa que estamos empezando a comprar helados de hielo todavía no porque es un poco apresurado cuando ya empiece ya más es el cajón todo de helado si dentro de nada este cajón va a ser todo de helado y de hielo también lo que pasa es que ahora de momento dentro de nada ya si empiezo otra vez ya con todos los los cajones de helado el otro cajón de para capacho y para salada y se acabó y no voy a comer nada más este vegano de verdad es que no capetece con el calor no no es que verdad José se piensa gente que no estoy diciendo de cachodeo pero es que no se me quita la gana de comer a mi en verano se me quita la gana de comer pero no ahora de toda la vida no no hay gente que no a ti me ha dado por comer un montón digo joder bueno he comprado unos garbanzos pero esto ya para guardarlos porque yo ya no guardarlos que de recuerdo un año no un año no un mes coño un año bueno pues ya los guardos y luego esto lo puedes tú guardar o donde mira estos son muy parecidos por no decir igual que los de la horramás y de otros sitios que los venden que son los típicos cereales bueno cereales galletitas cereales barra cereales de los simpson pero con otro con otro paquetito vale edición limitada edición mercadona chocomini se llama y luego he comprado yo un zumo porque ya hay que beber agua y poco zumo tenemos que ir al líder a comprar zumos la semana que viene me parece a mi que vamos a ir al líder pero no para hacer las compras no para comprar lo que es los zumos porque en el líder tiene unos zumos de buenos de mango de el otro día una persona me comentó que si no nos gustaba el líder si, si, si pues a mi me encanta el líder lo que pasa que es que mira yo hace unos 7 o 8 años lo tenía aquí al laito cogieron y nos lo quitaron y super grande era era grandísimo uno de los más grandes cogen y nos lo quitan y nos ponen uno de repuesto de coches de ruedas historia de eso digo de verdad y ahora que pasa que está un poquito más lejos entonces por pereza pues no vamos pero a mi el líder me encanta porque siempre tenía cosas muy mira lo que es bueno tiene muchas cosas buenísimas tiene muchas cosas buenísimas pero por ejemplo hay los los zumos esos que hay de mango están buenísimos lo que pasa es que es por pereza pero me encanta el líder claro que sí y el albi también tenemos lo que pasa es que está al principio de la albi no sé ni dónde está sí 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 ese que era un teatro ese que la entrada de fue en la brada la entrada de la carretera en el ganés que eso había un un teatro que era un teatro que hacía pues ahí han puesto un albi pues también tenemos que ir un día para ver también tenemos que ir vamos a hacer un tour por supermercados un tour por supermercados y a ver luego y comparar y si algo veo algo mejor lo compro supermercado tour efectivamente y luego ya me he comprado pues mira dos de cintos ahora sí que tiene la excusa a ver mamá ahora sí que sí tinto de verano sí 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 esto tinto de verano yo luego lo meto en el frigorífico bien bien frío y está de bueno que me quitan acero un montón aparte del agua porque el timo no quita mucho acero no pero mira qué clarito que es que es súper clarito porque lleva mucho a ver si piensa que estoy todo el día yo bebiendo porque yo ya nunca me ha gustado el alcohol lleva mucho limón mira no me ha gustado el alcohol pero si me ha gustado tampoco iba a pasar nada yo no me iba a justificar de nada efectivamente que no me voy a justificar lo que pasa que no me gusta pero bueno el timtorro ese pues bueno no está mal que bueno chicos que esta ha sido toda la compra de la semana que yo tengo calor de la leche me quiero quitar mis apaños me quiero quitar mis apaños porque vamos y dice comer que no he comido que vosotros os he enseñado esto los viernes siempre lo mismo pero yo no he comido luego se va a qué hora como las 4 por las 4 menos 20 buena hora de comer porque ahora esto quiero recoger os voy a llamar para que vengáis a recoger al agua así y ya está se recoge solo esta se cree que se recoge la cosa sola pero no es así bueno chicas primero señal ah bueno mira ya he decido que me he gastado pero ya solo por curiosidad voy a ver las picotas lo que me ha costado porque yo las he cogido y no sé ni lo que me ha costado a lo mejor me las he regalado no me he fijado yo tampoco no no a lo mejor me las he regalado cerezas a ver casi 4 euros 3,98 vamos 4 4 euros y es que vienen 4 vienen 4 sí pero bueno yo que sé y encima no serán las buenas buenas porque no las veo negras las negras solo es que están las dos no pero las puedes dejar un poco bueno y me ha costado todo 72,3 yo le he dado 80 y me ha dado 7,97 os digo hasta lo que me han dado y punto y boca ¿os parece bien chicas? pues ya está pues ya no puedo enseñar más porque ya no compro nada más y para que la gente lo sepa porque muchas veces es verdad que apartate un poco mamá que te estás comiendo a la cámara mucha gente nos dice que por favor pongamos los precios es que poner los precios es un poco mira os voy a contar la verdad pero os voy a contar la verdad no me da falta no no es que os voy a contar si ya lo sé que dice mucha gente que ponga los precios si lo que puedes decir lo que es más caro por ejemplo es que yo por ejemplo yo no soy un supermercado yo no sé eso es mucho curro chicas es mucho curro yo hago la compra porque bueno está muy bien porque la chica gente puede coger muchas ideas muchas no pocas porque yo pocas ideas porque no hago lo que hago mucho es cosas de de gazpacho y de fruterío pero que yo verdaderamente a mí la compra la hago porque oye está muy bien enseñar todas las semanas una comprita de que hago pero no porque me guste entonces yo verdaderamente tú te crees que yo voy a decir lo que me ha costado esto pues unos 2 euros por ejemplo o sea a lo mejor lugar donde vivimos otro a lo mejor no lo hay o es otro y cuesta no no cuesta lo mismo en todos no lo sé pero por ejemplo el preparado para paella el preparado para paella como lo pone lo voy a decir ya si quieres que lo digas 6,10 bueno está bien pues está muy bien más o menos yo creo la sandía como también lo viene viene 3,42 también lo pone pues también os lo digo pero si yo tengo que coger y empezar a decir todo numerado pues es que es un lío chicas tenéis que entenderlo yo sabéis que yo hago todo lo que vosotros entre comillas me podéis decir pero chicas si alguna cosa está ahí la decimos porque no nos cuesta nada pero tenéis que buscarlo y ponerlo en mucho trabajo es que la gente se piensa que esto no es curro y yo la verdad que yo estoy trabajando este no es mi trabajo no, pero si no eso no lo pondrías tú lo tendría que poner yo bueno pero me da igual pero es que este no es mi trabajo mi trabajo es Aguando Gros el precio lo pongo yo a mano hija ya, ya, ya bueno pero ya lo sé pero que yo Aguando Gros yo hago esto como me dijo una chica el otro día como ayudas a Lorena en hacer los vídeos oye pues sí ya estaría a mí me gusta si es que a mí también porque si no me gustara no salir a mí me gusta sí pero que bueno por eso lo hago pero si no no lo haría eso tenlo poco seguro que yo no hago las cosas por compromiso mi madre tiene otro ritmo que yo yo enseño las cosas de una manera y ella las enseña de otra yo la enseño que yo iba a espabilar echando leche yo iba a espabilar echando leche pero porque yo soy así no lo puedo evitar yo porque voy a estar con tonterías por cierto que se me olvidó lo voy a decir un segundo en el vídeo de ayer para vosotros mi madre dijo que esto lo iba a descambiar bueno pues al final se lo ha quedado ¿vale? no lo he descambiado para que lo sepáis este es mi propiedad ¿por qué? porque le ha apetecido porque lo ha dejado ahí lo ha dejado ahí que mira queda muy bien coge la camarita la cambie mira ahora aquí pongo mis servilletitas y eso en un principio lo iba a poner aquí pero no coge entonces antes de tener que descambiarlo que es una pena porque son dos o tres euros que tiene que descambiar y además lo necesita porque queda mejor más bonito pues ahí lo he dejado eso lo he dejado y ya está bueno chicos que con esta y un bizcocho os voy a dejar hasta la semana que viene no hasta antes porque me veréis en otro vídeo no sé cuándo ya me sé de a mañana o pasado en miércoles pues ya pues en miércoles me vais a ver en un blog en un blog y si no me veis en un blog me veréis haciendo el payaso si no me veréis haciendo el tonto pero me vais a ver si Dios quiere y eso adiós amigos de youtube hasta la semana que viene que no que hasta el miércoles hasta miércoles hombre pero hasta el miércoles de la semana que viene ah no no claro esto es el lunes no porque es verdad es que yo me hago un lío chicas para nosotros es el viernes hoy pero para ellos es el lunes ya 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 es que esto es una cacao esto regreso al futuro es que esto es un cacao es que es una rienda negra adiós amigos de youtube